Hola, soy Josué. Soy un niño escultor venezolano y tengo nueve años. Y hago esculturas de los superhéroes que más me gustan y de las personas que más me impactan. Hace poco leí la biografía de Alejandro Sanz. ¡Wow! ¡Vaya! Este artista sí que me impactó. Tú cambiaste el mundo con tus canciones y yo pienso algún día cambiar mi país con mis esculturas. Alejandro, espero te guste y poder entregártelo a los días.